Paso número uno, te revelo el sitio que te va a pagar simplemente por ver videos. Paso número dos, te muestro el script que va a hacer que otros te paguen por ver esos videos. Y paso número tres, te voy a mostrar la plataforma que uso para generar dinero online de una manera consistente. Así que ahora vamos directamente a lo que nos convoca. Esto que ves acá es lo que te van a pagar por cada mil vistas de esos videos que te voy a mostrar. Ahora, si depende del país donde tú estés, te van a pagar más o te van a pagar menos. Y te van a pagar depende si lo ves en tu computador, en tu escritorio o si lo haces por medio de una tablet o un móvil. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí está en Australia, te van a pagar cinco dólares. En España te van a pagar dos dólares. En, qué sé yo, Filipinas e Indonesia, 1.4. Y en el resto de los países te van a pagar un dólar. Por lo tanto, depende de donde estés, es lo que te van a pagar. Pero todos, todos te van a pagar mil, mil dólares. Y te voy a mostrar de qué se trata esto, cómo hacerlo, cómo hacer lo que funcione. Y lo más interesante, es algo que si sigues los pasos que te voy a mostrar hasta el final, puede realmente generar dinero online. Pero, como todas las cosas, toma trabajo. Si vamos a esta plataforma que está acá, probablemente tú la conoces, se llama twitch.tv. En esta plataforma hay un montón, montón de personas jugando diferentes tipos de juegos. Y aquí es donde vamos a hacer lo que te voy a mostrar. Si pinchamos donde dice Fortnite, que es uno de los juegos más populares que hay, nos va a llevar acá, a esta página. Y si tú te das cuenta, si vamos a ver los videos aquí, hay millones. Podemos poner el idioma que nosotros queramos. Podemos ponerlo en español, podemos ponerlo en inglés, en el idioma que queramos. Este video de acá tiene 2 millones de visualizaciones. Este de acá tiene 1.7 millones de visualizaciones. 1.4 millones, 1.3 millones de visualizaciones. Tiene muchísimos millones de visualizaciones. Y si nosotros lo ordenamos acá, por orden ascendente, perdón, descendente, es decir, desde el que tiene más visualizaciones, el que tiene menos visualizaciones, podemos hacer algo que es muy interesante. Si nosotros entramos en este video, ya una de las cosas que se puede hacer es compartirlo. Y te va a dar este pequeño URL. Copiamos ese URL, vamos al navegador y lo pegamos. Y apretamos Enter. Va a aparecer el video acá que estábamos nosotros viendo recién. Lo que vamos a hacer con esta URL es que la vamos a usar. Vamos a entrar a esta plataforma que está acá, que se llama OKE.IO. OKE.IO, que está acá arriba, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esa URL y vamos a cortar ese link y cada vez que alguien pinche ese link, nos van a pagar. Te voy a mostrar cómo funciona. Primero vamos a crear una cuenta. Por lo tanto, ya me creé una cuenta. Luego vamos a cortar el link y luego, así de simple, vamos a ganar dinero. De hecho, si nosotros creamos una cuenta y entramos y tomamos el URL que yo copié recién de esa plataforma, nos va a dar este link de acá. Nosotros apretamos a cortar, Shorten, y nos va a dar un link pequeñito acortado. Nos va a cortar ese link. Lo ponemos acá, Shorten, y acá está. Este es el link que nos va a dar. Este link de acá, si nosotros pinchamos aquí, nos van a pagar por cada vez que alguien pinche. Ahora te pregunta, Eduardo, ¿y cómo se gana dinero de esa manera? ¿Cómo vas a ganar dinero acortando el link? ¿Qué es lo que ganan ellos? Mira, cuando tú tomas este link y pinchas en él, hay compañías que van a venir donde oke.io y le van a decir, mira, nosotros tenemos una página web o una aplicación, lo que sea, y nos gustaría que puedas enviar tráfico hacia allá. Por lo tanto, lo que hacen ellos es que cuando alguien copia esta URL, o mejor dicho, pinche en esta URL, van a tomar todas las personas que pinchen en esa URL, y antes de enviarlos a ver el video que nosotros les vamos a mostrar, les van a mostrar una publicidad de esa empresa que necesita tráfico. Y entonces ellos van a recibir una parte, oke.io, va a recibir la mayor parte, y una parte pequeña te la van a ganar a ti, y tú vas a ganar un porcentaje pequeño por cada persona que entre a ver esa publicidad. Por lo tanto, no importa si entra o no entra a ver la publicidad, tú de todas maneras vas a ganar ese dinero, pero así es como ellos reciben dinero. Pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este script que está acá, que está hecho para ti, vamos a pegar acá el link, es este que está aquí acortado, ese de ahí, AC, que está acortado, y lo voy a poner acá, AC, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este script. Voy a dejarlo aquí quieto el video para que tú puedas leerlo, puedas pegarlo, puedas copiarlo. Básicamente dice aquí, Fortnite es un juego online desarrollado por Epic Games y que fue lanzado al mercado en el 2017. Está disponible en tres modos diferentes, en tres versiones diferentes, que de otra manera comparten la misma plataforma general y el mismo tipo de motor en el juego. Todas las plataformas. Estos son los top videos que están en, que se han mostrado ahora en este momento de Fortnite. Para todos los que les gusta Fortnite, ¿ok? Entonces vamos a poner un video 1, video 2, video 3. Lo puedes poner en inglés o lo puedes poner en español. Yo te lo voy a mostrar en inglés porque no tienes que hacer nada, simplemente tienes que copiarlo y esto lo vas a pegar donde yo te voy a decir que lo pegue. ¿Cómo vamos a conseguir tráfico para esto? ¿Cómo vamos a generar ese tráfico para que esta plataforma funcione? Nos vamos a ir a tres lugares que realmente funcionan muy bien. El primero está acá, se llama GameSpot. Y si nosotros acá en GameSpot buscamos, por ejemplo, Fortnite, nos van a aparecer discusiones sobre Fortnite, ¿cierto? Y aquí lo que tú vas a hacer es que vas a poder entrar y ver todo lo que tenga que ver con Fortnite, ya forums, plataformas, diferentes. Y es un montón de gente que está interesada en este juego y tú vas a poder postear eso en todos los hilos que estén hablando acerca de eso. La otra plataforma, que es aún más grande que esta, esta acá se llama True Achievements y es básicamente lo mismo. Por ejemplo, aquí están X-Series, Assassin's Creed, Knockout City, Scarlet Nexus, Sniper. Diferentes juegos, todos funcionan. Y acá también, hay de Fortnite, mira, aquí por ejemplo este de Fortnite, ¿cierto? Si tú entras, hacen lo mismo. Donde hay algunos hilos que estén hablando de Fortnite, tú puedes compartir este script que te acabo de dar. Y el tercer lugar en donde puedes usar este mismo script es en esta plataforma que está acá que se llama PC Gamer o PC Gamer, en donde hay guías, hay hilos acerca de Fortnite y que tienen muchísimo tráfico, muchísimas visitas y es un lugar donde tú puedes compartir este mismo script de manera que cada vez que alguien pinche en esos links, tú recibas dinero de una manera muy, muy, muy simple. Ahora te voy a mostrar lo que yo hago. Yo hago marketing de afiliados y uso esta plataforma que se llama Hotmart. Esto es alguna de las ganancias que he tenido en Hotmart. Pero lo bueno de Hotmart es que hay un montón, montón de productos de todo tipo que tú puedes usar. Por ejemplo, los productos que son más recomendados en este momento. Acá están los productos más calientes. ¿Qué significa que son los más calientes? Los que tienen más ventas. Aquí están los productos más queridos, más recientes. Hay todo tipo de productos que tú puedes usar y promocionar. Pero para eso tienes que aprender. Yo aprendí con un curso que se llama Afiliados Pro. Y está cerrado, pero va a abrir el 19 de mayo de este mes. El 19 de mayo del 2021 va a volver a abrir. De manera que te voy a dejar acá abajo un link para que puedas, en la descripción y en los comentarios, para que puedas entrar en mi lista. Cuando se abra el curso, yo te voy a mandar información para que puedas empezar a ganar al menos 2.000 dólares mensuales todos los meses, de una manera automática, sin tener que estar corriendo por todos lados, buscando qué es lo que tienes que hacer, cómo conseguir tráfico. De una manera muy simple, ellos te van a enseñar paso a paso todo lo que tienes que hacer. Así que espero que este video te haya gustado. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios, dale un me gusta al video si es que te pareció interesante. Y lo más importante, nos vemos en el otro video.